Como el auspicio de Perla Bebé, presentamos consejos para el cuidado de la ropa de tu bebé. Los bebés y niños pequeños tienen la piel mucho más sensible que los adultos. El contacto con alguna prenda en la que queden residuos de detergente puede producir las reacciones alérgicas o irritaciones. Antes de lavar su ropita, pon en práctica estos consejos. Lava independientemente. Durante los primeros seis meses, no mezclas la ropa del bebé con la del resto de la familia, para evitar el contacto con sociedades extremas. Lee las etiquetas. Todas las prendas incluyen las instrucciones de lavado, si deben lavarse en la lavadora o a mano, si la prenda se puede planchar o no y a qué temperatura. Separa la ropa por colores. Lava la ropa blanca aparte de la de colores, incluso si son claros, para que su tono original dure más. Clasifique en función del tipo de tejido. Por ejemplo, el algodón y la lana son delicados y hay que tener cuidado con su lavado. Recuerda que cada tejido tiene un tratamiento específico. Lo más recomendable es que los productos que uses tengan pH moderado y que sean hipoalergénicos. Estos consejos fueron presentados gracias al auspicio de Perla Bebé.